No encuentro, no me salen las palabras precisas para describir cómo era mi hijo. Ya se sabe la causa del deceso de Miguel Hernández, mejor conocido como Agapito. Y su papá rompe el silencio. El comediante partió de esta vida recientemente a sus 48 años. Él participó en el programa de Cero en Conducta, quien después cambió su nombre a La Escuelita de Jorge. Pero no se sabía la causa de su deceso. Y ya se descubrió. Y la razón fue la misma que hizo perder la vida a Magda Rodríguez. Un shock hipovolémico. Sucede cuando pierdes mucha sangre. Él tuvo una hemorragia en su tubo digestivo. Y todo a causa de una úlcera. Fue cuando sus papás lo llamaron a comer, que se dieron cuenta que él no respondía. Subieron y se dieron cuenta que él ya estaba sin vida. Fue entonces que dijeron, ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sucedió esto? Él no había presentado síntomas antes. Él no se había quejado de dolor alguno. Pero sí menciona a su papá que había tenido algunos cambios en su alimentación. Estaba perdiendo la figura. Comía bastante. No sé si la misma cosa nerviosa le pudo haber hecho que comiera más. Pero finalmente, nunca hubo muestras de que estuviera mal. Padre e hijo compartieron escenas en Cero en Conducta y también en la escuelita de Jorge. Miguel hijo era agapito. Miguel papá era bróculo. Primero entramos al ritmo de la noche. Y de ahí nos hablaron para Cero en Conducta. Jorge Pinedo y otros colegas del medio ya le hablaron a su papá. Para saber cómo estaba y sobre todo para darle sus mejores condolencias. El papá reconoce que Miguel Hernández era bastante amado y bastante querido. Aparte de asegurar que era un ser con un espíritu demasiado bonito, demasiado noble. Sus cenizas se encuentran en casa de su familia y pronto serán esparcidas al aire libre. Él como era una persona de alma muy libre, de espíritu muy bonito, pues él quería estar libre. Y probablemente lo que vamos a hacer es esparcir por ahí, en algún parque o en algún bosque, sus cenizas. En el programa de hoy dieron el anuncio especial. Y Andrea Legarreta y el burro Van Ranking mandaron sus condolencias en vivo. Precisamente porque el burro Van Ranking menciona que coincidió en algún momento de la vida. Con él y sin duda dice que es una agradablísima persona. Enviamos un abrazo muy cariñoso y nuestras condolencias a su familia. Que descanse en paz, Miguel Hernández, tan lindo, simpaticísimo. Y gracias por todas las risas que nos regalaste. Andrea Legarreta. Lindísima persona, lo veías y te saludaba con una sonrisa. Es lamentable y lo recordaremos por siempre, por supuesto. Jorge burro Van Ranking. Él interpretó al niño raro de la escuelita de Jorge. Él siguió haciendo sus presentaciones personales porque tiene un canal de YouTube que cuenta con más de un millón quince mil personas. Imagínate, seguía teniendo bastante éxito con videos muy cortos. Tú los puedes ver durante siete segundos, nueve segundos. Y cuenta pequeños chistes, siendo Agapito o siendo el mariachi rosado. Aún se veía que tenía mucha vida por delante, pero pues cuando te toca, lamentablemente te toca. Lamentamos esta pérdida. Por otra parte, tú que nos estás viendo, recuerda que tenemos página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de qué están pasando con los famosos. A veces noticias buenas, a veces no tanto como estas. Pero siempre te estaremos informando lo mejor del día. Yo soy Claudia Bigman, esto es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.